Claro, era pena un montón de perros, ¿qué sé yo? Pera, sí, conmigo vivió la pobre. Hizo perro, no hubo comadreja, ni animal, ni niña, que se le escapa la redonda. Pobre perro. Una vuelta, violando, cerrando vacas, hasta un doctor me lo vacunó. Y siempre fue mi compañero. Y yo, pa' todos lados andaba conmigo. Una vuelta agarró una charla pa'l lado del chico. Y me dijeron, no puedo decirlo de perro, una cosa de andar robo y otra cosa de andar bien. Lo dejé atado, ¿qué sé yo? Fui en un camión, este con este, el pueblo se apenachando. Volví una tarde. Un vecino me dijo, alguien te lo mató, ¿qué sé yo? Alguien me dijo, pobre perro, pobre perro, quizás también lo no sé a mí, no, me mató a como. ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, me lo he escuchado tenés! ¡Muy bien, Ruso, muy bien! ¡Ahí es! ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Perdón, perdón. Se acabó de decir. ¿Lo habéis escuchado, Ruso? Se pasó, Ruso, eh. Se pasó. La verdad es que se viven Ruso, se viven Ruso. Yo vengo acá y no se puede arreglar.